Mujer, hija de la tierra Mujer, canto, pachamana Invoca el cielo, invoca el agua Invoca el fuego, invoca el viento Ha llegado la batalla del fin del mundo El lobo ha liberado sus cadenas Miedo y hambre y pata en la tierra Ha llegado la batalla del fin del mundo En cualquier momento seré devorado Unan fuerzas contra el caos El caos Mujer, hija de la tierra Mujer, canto, pachamana Invoca el cielo, invoca el agua Invoca el fuego, invoca el viento Mujer, hija de la tierra Mujer, canto, pachamana Invoca el cielo, invoca el agua Invoca el fuego, invoca el viento Mujer, hija de la tierra Mujer, canto, pachamana Invoca el cielo, invoca el agua Mujer, canto, pachamana Música Mujer despierta, todas las mujeres han llegado a la batalla del fin del mundo, del fin del mundo. Música 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 Música